Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la Palabra de Dios, llamado Lectio Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, ministradora de este canal Audioteca Católica, y ha asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lectio Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su Palabra. Y aquí estamos un día más dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes este momento especial de oración. Si es primera vez que nos visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas hacer el curso completo de Lectio Divina totalmente gratuito. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y apoyarnos con ese me gusta al video para que así la plataforma YouTube pueda promocionarnos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta Lectio Divina del día de hoy con la oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu Palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Continuamos leyendo este Evangelio de Lucas y hoy con una nueva enseñanza. Escuchemos mientras leemos en nuestra Biblia. En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso del lección divina, que es identificar qué dice el texto. Es momento de repasar lo leído y de subrayar las partes más importantes del texto para así poder ir sacando el mensaje posterior. Vayamos haciéndolo juntos. En el evangelio de hoy, Lucas cuenta cómo Jesús cura a diez leprosos, pero uno solo le agradece, y era un samaritano. La gratitud es otro tema muy propio de Lucas. Vivir con gratitud y alabar a Dios por todo aquello que recibimos de él. Por esto Lucas habla muchas veces de que la gente quedaba admirada y alababa a Dios por las cosas que Jesús hacía. El evangelio de Lucas contiene varios cánticos e himnos que expresan esta experiencia de gratitud y de reconocimiento. Vayamos al versículo 11 y encontramos que Jesús camino hacia Jerusalén se encuentra con estos leprosos. Lucas nos recuerda que Jesús estaba de camino hacia Jerusalén pasando por Samaría para ir a Galilea. Desde el comienzo del viaje hasta ahora Jesús va por Samaría. Solo ahora está saliendo de Samaría pasando por Galilea para poder llegar a Jerusalén. Esto significa que las importantes enseñanzas dadas en estos capítulos del 9 hasta el 17 fueron dadas todas en un territorio que no era judío. Al oír esto tiene que haber sido motivo de mucha alegría para las comunidades venidas del paganismo. Jesús, el peregrino, sigue su viaje hasta Jerusalén. Sigue eliminando las desigualdades que los hombres han creado. Seguía el largo y doloroso camino de la periferia hacia la capital de una religión cerrada en sí misma a una religión abierta que sabe acoger a los otros como hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo padre. Esta apertura se verá en la acogida dada a los 10 leprosos. 10 leprosos se acercan a Jesús, se paran a distancia y gritan, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. El leproso era una persona excluida en aquella época. Era marginado y despreciado sin el derecho de vivir con su familia. Según la ley de la pureza, los leprosos debían ir con ropa rota y el cabello suelto gritando impuro, impuro. Eso lo podemos revisar y leer en el libro de Levítico capítulo 13 versículos 45 y 46. Para los leprosos, la busca de un tratamiento significaba lo mismo que buscar la pureza para poder ser reintegrados a la comunidad. No podían acercarse a los otros. Si un leproso tocaba a alguien, le causaba impureza y creaba un impedimento para la que la persona pudiera dirigirse a Dios. A través de este grito, ellos expresaban la fe en que Jesús podía curarlos y devolverles la pureza. Obtener la pureza significaba sentirse de nuevo acogido por Dios y poderse dirigir a Él para recibir la bendición prometida de Abraham. Jesús responde, vete y muéstrate a los sacerdotes. Era el sacerdote que debía verificar la curación y dar el atestado de pureza. La respuesta de Jesús exigía mucha fe de parte de los leprosos. Deben ir donde el sacerdote como si ya estuvieran curados, cuando en realidad su cuerpo seguía cubierto de lepra. Pero ellos creen en la palabra de Jesús y van donde el sacerdote. Y ocurre que mientras van de camino, se manifiesta la curación. Quedan purificados. Esta curación evoca la historia de la purificación de Naamán de Siria en 2 de Reyes 5.9.10. El profeta Eliseo mandó al hombre que se lavara en el Jordán. Naamán tenía que creer en la palabra del profeta. Jesús ordena a los diez leprosos que se presenten a los sacerdotes. Ellos tenían que creer en la palabra de Jesús. Vayamos al versículo 15 y 16 y encontramos la reacción del samaritano. Uno de ellos, viéndose curado, dice la lectura, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Preguntémonos por qué los otros no volvieron. ¿Por qué sólo el samaritano? En la opinión de los judíos de Jerusalén, el samaritano no observaba la ley como era debido. Entre los judíos había la tendencia a observar la ley para poder merecer o conquistar la justicia. Por la observancia, ellos iban acumulando créditos ante Dios. La gratitud y la gratuidad no formaban parte del vocabulario de las personas que viven así su relación con Dios. Tal vez sea por esto que no agradecieron el beneficio recibido. En la parábola del evangelio de ayer, Jesús había formulado la pregunta sobre la gratitud. ¿Acaso tienen que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? Eso lo veíamos en el versículo 9 del capítulo 17. Y la respuesta era no. El samaritano, en este caso, representa a las personas que tienen la conciencia clara de que nosotros, los seres humanos, no tenemos mérito ni crédito ante Dios. Todo es gracia, empezando por el don de la vida. Vayamos a los versículos 17 hasta el 19 y encontramos la observación final de Jesús. Jesús se extraña. Y nos dice la lectura, ¿no quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Para Jesús agradecer a los demás por el beneficio recibido es una manera de dar a Dios la alabanza que le es debida. En este punto los samaritanos daban lecciones a los judíos. Hoy son los pobres los que desempeñan el papel del samaritano y nos ayudan a redescubrir esta dimensión de la gratuidad de la vida. Todo lo que recibimos tiene que ser visto como un don de Dios que viene hasta nosotros a través del hermano y de la hermana. La acogida dada a los samaritanos en el evangelio de Lucas hay que interpretarla de la siguiente manera. Para Lucas el lugar que Jesús daba a los samaritanos es el mismo que el que las comunidades tenían que reservar a los paganos. Jesús presenta al samaritano como un modelo de gratitud y justamente también de amor al prójimo. Esto debía ser muy chocante pues para los judíos samaritano o pagano era la misma cosa. No podían tener acceso a los atrios interiores del templo de Jerusalén ni participar del culto. Eran considerados portadores de impureza, impuros desde la cuna. Para Lucas, sin embargo, la buena nueva de Jesús se dirige en primer lugar a las personas y a los grupos considerados indignos de recibirla. La salvación de Dios que llega hasta nosotros en Jesús es puro don, puro regalo. No depende de los méritos de nadie. Bien, y ahora vamos a entrar al siguiente paso de la lección divina que es identificar qué me dice a mí el texto. Es momento de la meditación, de interiorizar cuál es el mensaje que Jesús tiene para ti y para mí en este día. Te puedo compartir unos detalles para que después tú puedas sacar tu propia meditación. Los detalles que yo pude extraer de esta lectura y que me ha causado a mí una motivación de meditación son los siguientes. Son tres puntos que yo considero relevantes dentro de la lectura. El primero de ellos cuando nos dice se detuvieron a lo lejos. Eran diez hombres que estaban sufriendo, estaban rechazados, impedidos por una terrible enfermedad y ellos se acercan al amor compasivo de Jesús. Tienen miedo de ser rechazados, por supuesto, y por tanto se detienen a lo lejos. Se detuvieron lejos de Jesús. Sin embargo Jesús a nadie rechaza. Ve su fe tambaleante y les propone un nuevo reto. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Sería casi como decirle al ladrón, ve a decírselo al policía. Cualquiera se hubiese desanimado y decepcionado de Jesús. Sin embargo, los diez obedecen y quedan sanados. Preguntémonos, ¿es mi fe así de grande? ¿Mi fe se convierte en obediencia? Recordemos que una fe sin obras, sin rendirse ante Dios, es una fe muerta. El segundo aspecto que considero importante es cuando la lectura nos dice que mientras iban de camino quedaron limpios. Cuando le preguntaron a Katherine Klumman, la gran sanadora, cómo pedir con fe por una sanación, ella respondió, no debes mirar a tu mal, sino a Dios. Levanta tus ojos hacia Dios, no lo sumerjas en tu mal. Casi siempre nos falta fe, porque el centro de nuestra atención, cuando pedimos, no es Dios en absoluto, sino nuestro problema. Si el problema por el que rezamos se vuelve más importante que Dios, entonces es casi seguro que nuestra fe vacila. No digas, Dios, tengo un gran problema. Mejor di, problema, tengo un gran Dios. Y el tercer aspecto que consideré también importante es cuando Jesús dice, ¿dónde están los otros nueve? Este es el evangelio de la gratitud por antonomasia. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Los otros fueron limpios por fuera, pero este era un extranjero, del que menos hubiésemos pensado, y fue el único que sanó también su corazón al reconocer el don. Preguntémonos, ¿soy agradecido con Dios por los beneficios diarios? ¿Enseño a mis hijos, a las personas que tengo a mi cargo, como líder, como responsable de un grupo dentro de la iglesia, a apreciar los actos bondadosos de los demás, a valorar más lo que reciben? Que la misa sea nuestro lugar por excelencia para dar gracias a Dios por los dones recibidos. Recordemos que el alma agradecida siempre será feliz. Padre bueno, tantas veces voy enfermo, enferma, de muchas lepras, la lepra de la soledad, del abandono, del rechazo, de la incomprensión. Hoy me acerco a tu amor y compasión. Dame una fe inquebrantable y una obediencia total, confiando plenamente en que tu voluntad es perfecta. Que pueda vivir siempre en gratitud y reconocimiento por todo lo que haces en mí. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Preguntémonos, ¿a qué me invita hoy Jesús con este evangelio? Te invito a que te quedes un momento en silencio y contemplando nuevamente estas escenas del evangelio de hoy y te ubicas dentro de él. Y vuelve tu mirada hacia Jesús. Y luego de esto, ofrécele el propósito de ser mejor. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo. Gracias por haber compartido este momento. Si gustas dejar algo en los comentarios, te leeré y te responderé con mucho agrado. Te invito a que compartas este video si has considerado que es importante. Me regales el me gusta que tanto nos hace falta dentro de la plataforma YouTube para que nos promueva. Y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Salgamos a este día llenos de mucho agradecimiento a Dios por este nuevo día que nos regala. Y recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que ánimo. Les digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.